Número 2 Número 2 Número 2 ¿Qué es lo que hiciste? Creo que la verdad fue que me sentí que me necesitaba estar bien. Y no debería de hacer un proyecto para mí. Es la necesidad de la hora. Todos deberían preocuparse de su salud. Y estar bien y fabuloso. ¿Qué es lo que hiciste? ¿Qué es lo que hiciste? No es un show de Z Channel. No es un show de hoy. Pero sí, estoy muy involucrado en este season. Y creo que es muy interesante. Quiero ver qué es lo que pasa. ¿Quién sabe quién es mi favorita? No, todos los que han visto el show, tienen un clue. Gracias. ¿Qué es lo que hiciste? Quiero decir a todos los días. Quiero decir a todos los días. Be here, be fit, be fabulous, and just enjoy it.